¡Suscríbete al canal! 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 Sí, yo estoy al lado En el poblado, en el poblado está Vale, pues en el poblado hay una pedazo de cueda Debajo, o sea, yo ya tengo un huevo de iron Vamos a poder ir al Nether súper pronto Porque recordad, güey, este UH6 Como siempre digo, es de una hora Aquí da tiempo limitado para hacer las cosas Y si con dos personas ya nos costaba Hacer pociones para dos y hacer armadura para dos Etcétera, pues con tres ya Yo no quiero ni saberlo Ni pensarlo, exacto, esto va a ser el acabo Yo pillo ya caña de azúcar, eh, lo único que me falta es comida Tengo un solo seis infinitos Yo tengo algo de comida, a mí lo que me faltó fue cuero Porque recordad que siempre antes de bajar a la cueva hay que pillar cuero Yo no pillé porque pensaba que alguno de nosotros iba a pillar ¿Alguien se ha encontrado alguna vaca o algún caballo por el camino y lo ha matado? No, pero si quieres, yo ahora que tengo ya para mi armadura de hierro Me voy para arriba y me pongo a buscar cosas Me vaya, tienes tu armadura de hierro, pero de qué vas, chaval No, no, tengo para hacerla, digo Vale, vale, vale Digo, el más, si está on fire, ¿y tú cómo vas, Connor? ¿Tú qué tienes, qué no tienes? Yo voy mal, yo me he quedado talando un montón de árboles Para ver si pillaba más manzanas, no he pillado Entonces voy un poquillo Sí, es que ahora la estrategia es que el tema de los árboles Hay que dejarlo un poco para Para ya cuando salgas del nether y tal Sí, es como el tiempo que sobra, ¿no? El tiempo siempre hay que aprovechar al principio ahora Y los primeros minutos Es para intentar ir al nether lo más rápido posible Y no cruzarte con ningún equipo O sea, buscar un poco de alimento, equiparte full iron En ese de ahí es Corner, vale, te veo, estamos en el mismo sitio Vale Equiparte full iron Y eso, hacer el portal lo más rápido posible Si consigues entrar al nether antes incluso de que empiece el PvP Eso es el acabose, ¿vale? Canalita en rama, ¿no? Exacto Así que yo me voy ya para abajo para la cueva Vamos a ver si encontramos un diamante Y ya... Madre mía Me parece si me ha encontrado por el cuero Está generado súper raro esto, ¿eh? Sí, es que el poblado se ha generado un poco como el orto No sé si había herrería Si había herrería seguramente me la he pasado Y los güey me estarán ya comiendo los comentarios Pero bueno, güey, soy humano, ya sabéis Como soy humano me la cojo con la mano Soy humano y fallo en estas cosas Así que si había una herrería no la he visto De todas maneras ahí tenéis a Corner Estamos en capa 45 Y esta cueva pinta muy bien Porque estoy viendo que por aquí había lava Porque estaba brillando De hecho es que estoy pensando ¿Tú haces esas cosas? ¿Desde cuándo? Algunas veces, muy pocas veces Hostia, oí un esqueleto Hostia, oí un esqueleto Cuidado, cuidado Sí, sí Si te pillo un esqueleto sin armadura Te manda a la verga Pero ya sabes, Corner No sé si lo sabrás tú Que cuando llevas armadura La primera flecha siempre que te mete el esqueleto La absorbe No te hace daño Pues no lo sabía Es como un aviso, ¿sabes? En plan, la están liando Un zombie gani, tío Un zombie full oro Vale, vale Me voy a hacer aquí la armadura Yo creo que este es un buen punto Para empezar a hacer la armadura Y una vez que me haga full iron Que va a ser muy rápido Porque, tío Yo creo que ya tengo iron Para hacerme el full E incluso ya para los cubos Las armas, etcétera He pillado Es que hemos salido en un sitio buenísimo Este weche si me está dando unas buenas vibras Que te cambas, Corner ¿Una buena vibra? Sí, sí Me da buena vibra A ver Tengo que poner el bloque ahí Rompo ahí Y así le parto la cara al zombie Ven aquí Ven aquí Ven aquí, cani Un zombie full cani, tío No encuentro vacas por ningún lado Ovejas, cerdo Sí, todo lo que quieras Pero vacas ni una Ah, y por cierto Espera, que quería comentar Y siempre se me olvida Uf, espera, espera Me voy a poner full y ahora Siempre se me olvida, tío Ahí está Corner Sí Te cuido que por donde yo estoy Ahí hay una araña Perfecto Dijimos que Más zombies, tío Y yo no tengo armadura No quiero que Vengan y me la pongan Y esa Que un zombie quita mucho ahora mismo Dije que este fin de semana Seguramente iba a acabar Mundo Estelar Que íbamos a pasar nuestro mundo A ultra hardcore Y que íbamos a intentar Pues matar al dragón En ultra hardcore ¿Qué pasa? Que sí Eso lo queremos hacer este domingo Pero yo sigo Uy, jodidillo Como sabéis Y no puedo estar demasiado tiempo En el ordenador Sin que me joda Sin que me dé el dolorcito Vamos a llamarlo así ¿Vale? Dije que ya no me iba a quejar Más por el dolor Así que no pienso quejarme Pero sí que es verdad Que ese directo Iba a tardar unas 3, 4, 5 horas Porque claro Hay que pasarse el El mundo entero Hay que empezar Por así decirlo de cero Coger todos los diamantes Irse al nether Hacerse pociones Hacerse todo ¿Sabes? Corner Y entonces iban a hacer Un directo de 4 o 5 horas Yo no sé si en el estado En el que yo estoy ahora mismo Yo podría pegarme 4 horas Seguida sentado en el ordenador No puede Entonces Wiccas Y seguro que el directo Lo vamos a aplazar De verdad Os pido disculpas No empecéis Ah Manu Nunca cumple Joder Ahora podéis entender El por qué ¿Vale? No es porque no quiera No es porque no me apetezca Por cierto Yo voy full iron Es porque Si estoy 4 horas sentado en la silla Voy a echar los riñones Por la boca Y el dolor va a ser insufrible E insoportable Así que no voy a pasar por eso De momento Pero la siguiente semana Podemos hacerlo Dime que no te ha quitado vida El creeper por favor No me ha quitado vida El creeper Habría matado a otro creeper Y un zombie Vale pues Esto está llenísimo De Pilla pólvora Que la necesitamos Para hacer las pociones Después en el caso De que las consigamos Entonces Wic Lo que si que os prometo Que este fin de semana Habrá un directo De UHC el sabadete Seguramente Hostia un esqueleto Un directo de No tengo bloques aquí Un directo de UHC el sábado Como siempre Y el domingo El señor Nigga Y yo vamos a hacer Un directo De NOSGOT Partiéndonos la cara Y va a hacer un directo Masi ¿Tú estás vivo? Como no te oigo hablar Si, si, si No es que estaba hablando Con el micro muteado Te iba a decir Que la semana que no puede ser Tampoco porque nos vamos El fin de semana afuera Ya tú sabes Es verdad Es verdad Pero es verdad Tenemos que hablar de eso también Mi madre Como se nos está liando Como siempre todos los planes Pues bueno El caso Ya está muriendo más gente Lo que iba diciendo Que este fin de No vamos a poder hacer el directo Pero si haremos un directo De NOSGOT En el cual Masi Será de un equipo Yo seré de otro A lo mejor yo soy los humanos Y Masi los vampiros Él será un equipo Con los platanitos Yo con los quiz Y haremos quiz Contra platanitos en directo Y nos partiremos la cara Yo eso ya lo avisé En el vídeo de Skyward De hoy Pero bueno Para el que no se haya visto el vídeo Que seguramente será mucha gente Pues ya os lo digo aquí Y además Masi Para que hables un poco Porque te he visto muy callado Te voy a dejar que comentes Lo del fin de semana que viene Que yo aquí diciendo Ah pues el directo Lo hacemos Dios La de Mósticos Que hay aquí loco No pero Yo no es que te hubiera callado Es que estaba hablando Con el micromuteado Diciendo Pero estos tíos me ignoran Y no cuando me han dado cuenta Tenía micromuteado Vale Masi Pues coméntanos A todos Dios Aquí abajo hay una super cueva Masi vente con nosotros Que tú eres el que está lejos de nosotros Estoy por fuera He intentado Ya he pillado cuero Tengo tres Perfecto Pues ya no necesitamos más Vale vale Esta cueva es brutal Tío Y está llena de monstruos Pues comenta tú Lo del fin de semana que viene Que se me había olvidado O sea que El directo de De Mundo Estelar O lo hacemos en tres semanas O ya tiene que ser Para dentro de De dos fines de semana No puede ser este Porque yo sigo malito Y no puede ser el siguiente Porque el siguiente que pasa Niga Haz spoiler Que nos vamos de viernes a domingo A la TLP Tenéis falan party Pero no es la misma A la que fuimos en verano Esta es como una especie de prueba En otro pueblo diferente Donde vamos a estar ahí En la sala de los jugadores Jugando Minecraft Ya está ya lo he dicho Eh Es que no se te ha entendido mucho Lo que has dicho Porque lo has dicho tan A ver Tú lo has entendido bien Me explico Yo no Yo solamente he entendido Minecraft Y yo Yo también solo he escuchado el Minecraft A ver La semana que viene Del 20 al 22 Viernes, sábado y domingo Vamos a estar Manu y yo En el puerto de la cruz Aquí en Tenerife Que es la Tenerife Land Party Pero no es la misma Tenerife Land Party A la cual fuimos En verano Que llevamos nuestro ordenador Y tal No No hay zona de ordenador Simplemente hay zona de juegos De competiciones de eSport Vease FIFA, LOL, etc Y zona de tienditas Y cosas de esas Entonces vamos a estar ahí El fin de semana completo Del viernes hasta el domingo Exacto Y Gui Siempre se te olvida Lo más interesante Las entradas de momento Hasta que se llene el aforo Son Gratuitas ¿Eso qué quiere decir? Que no cuestan dinero Coño Que si queréis vernos a mí Ya más Y vais a estar por Tenerife O por las islas cercanas Pues lo que tenéis que hacer Es iros a la página Que si me acuerdo Ya digo Cuando grabe el vídeo Lo buscaré Yo la dejaré yo mismo Yo me la sé Yo me la sé Es tlp.world Tlp.world Pues si os vais a tlp.world Vais a poder sacar las entradas Ya de manera gratuita Para ir al evento Los tres días Viernes, sábado y domingo Solo el viernes Solo el sábado Solo el domingo Lo que vosotros prefiráis Y estar con Masi conmigo En la zona de Minecraft Que tenemos pensado Porque claro A nosotros nos han invitado Nosotros vamos como invitados Y yo tenía pensado Bueno Masi y yo Habíamos pensado Hablar con los de Que es una empresa De ordenadores aquí en Canarias Para que también Nos presten algunos ordenadores Y así ayer Allí hacer algún torneo De Skyward Algún torneo de Pues no sé De parkour Torneo de Minecraft Una revin gigante Sí, sí, sí Yo estoy aquí Gozándolo ya Con lápiz azul Y yo ya tengo Una manzana de oro Yo también Y también Tengo la pila azul Vale, ese es el esqueleto Y todo comía eso Ahora mismo No, en el agua Me va a dar un golpe Me va a dar un golpe Y eso Si nos queréis ver A mi Masi Ya sabéis Va a ser muy guay Veros a todos por ahí Vale, solo nos falta Diamante Corner El objetivo de esta partida Te hemos traído a ti Y no hemos contado Con ninguno de nuestros Otros amigos Porque todos sabemos Que tú eres un ¿Cómo se dice? Un dios de la minería Un dios de la minería Exacto Y que ibas a encontrar Diamante Sí o sí rápido Y que nos vas a jetar Para en el PvP final Nosotros reventar Al resto de jugadores Así que confiamos en ti Hombre Se hará lo que se puede No, a ver En el PvP No contamos contigo Nosotros contamos para el PvP Tranquilo Bueno, Manu Te he encontrado Vale 16 Tenía que decir La tontería 16 plumas 16 plumas No, no, coño A ver, Conad Contigo podemos contar Para el PvE Pero para el PvP Mira El último que Me subestimos Conad, practica PvP Exactamente Yo A los hechos me remito Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿De qué estás hablando? El equipo potasio Reventó El culazo Mi madre Mi madre De eso hace ya un año Chavales A mí no me cuentes No ha habido otro Así que De eso fue hace un año Y ni siquiera fue un PvP Manu Digo invicto ¿Pero qué invicto? ¿Pero qué dices? Sopla Qué tonto es Ya me acuerdo Por qué Corners No venía a los canales Ya me estoy Claro, coño Más si me decían Porque te dejan No voy a hacer Que se te rompa El ordenador a Corners Y no puede volver a aparecer En ningún vídeo Eso es lo que está diciendo Manu, ¿no? Uy, uy, uy No entiendo Estas conversaciones Yo me estoy perdiendo No me imagino Yo también Es que Mási Cuando abre la boca Es para decir algo Sin sentido A ver Mási ¿Qué has dicho? Que no Sí, bueno, pues No, no, no En serio En serio Que no lo hemos entendido Dije que no voy a hacer Que se le rompa El ordenador a Corners Y no pueda aparecer En ningún otro vídeo más Eso es lo que he dicho Si mi ordenador Está muy bien Es nuevo Yo tampoco lo pillo En verdad Creo que me ha intentado A amenazar No, te veo De tu nombre Está bastante lejos todavía Pero bueno Yo llego, eh Tranquilo Voy casi full hierro Mira, ya he llegado Casi Yo voy full hierro Desde hace dos horas El caso es que nos podemos Ir al Nether ya Si queremos Ah, no Porque no he pillado grava ¿Alguien ha pillado grava? No Pero tú estás grabando, ¿no? Corners, pero ¿por qué te ríes? Corners Dos contra uno Nuevamente no quiero Corners No, no, no No ha sido eso Pero es que De hecho no me he reído Por lo de grava grabando Me he reído Porque por un momento He pensado No está grabando Ninguno de los dos Ah, vale, vale Por eso me he reído Porque he pensado No, no, no Pues esto no me está pasando En plan Se han olvidado de grabar Se han olvidado Uno está pensando Que graba uno Y el otro pensando Que graba el otro A mí el otro día Me pasó que creó Una partida Que ha vuelto de pica Y dije Vale, voy a separarla Y no le había dado Al botón de grabar Y yo me cago en la mierda A mí me pasó el otro día También tuve dos horas Buscando el clip Porque había sido tan guapa Y era una partida de swap vp Y yo Toma, toma Pedazo de partida Me acabo de sacar No sé qué Y yo buscándola Buscándola Y nunca apareció Porque no estaba grabando A mí me pasó también El otro día Una cosa Que directamente Grabé un vídeo De media hora Y cuando voy a renderizarlo Me dice No, no Tu vídeo Está out ¿Está out? Pero por la puta cara ¿No? Sí, sí Por Porque sí Pues Qué divertido Te lo pasaste genial Eso, hombre Me lo pasé estupendamente Sobre todo después La hora y media Intentando arreglarlo ¿Sabes? Eso es lo mejor Cuando te falla un vídeo Y te crees por alguna Extraña razón Que vas a poder solucionar Que lo vas a conseguir recuperar Sí, sí, sí Y tú lo intentas Y lo intentas Ah, por cierto Tomás Si te acuerdas Que te había dicho Que necesitaba cuero Y te fuiste a buscar cuero Y no sé qué Y no sé cuánto Claro Lo que no te había dicho Es que en el poblado Cogí 21 libros Y no hacía falta el cuero Ah, bueno Da igual Porque he conseguido 16 plumas ¿Y los loles qué? Exacto Era 16 plumas No, en serio Lo que necesitamos ahora Fuera de coña Corner Es que te vengas Con nosotros ya Y graba Sí, espérate Lo que estoy Fundiendo loco Y graba Abre la acción Venga En serio La primera vez Tuvo Entre comillas Gracias Oye, una cosita ¿Puedes alejarte un poco Del micro? Que te has empezado a acercar De repente Y ahora se te escucha Más fuerte Vale, espérate Mi moto alpina Es que claro Como no solimos Grabar contigo Y tal El sonido ahora No te lo tengo bien configurado Y está de base Entonces si te vas acercando Al micro Y empiezas a chillar Pues empiezas a saturar Aunque no te lo creas Ni siquiera estaba levantando la voz Estaba hablando normal Lo que pasa es que me he Me he acercado al micrófono No, no Si me lo creo Si te conozco en persona Jodido pussy Ya sé cómo hablas Hola Soy Corner Aunque en verdad Más si Tú estarás conmigo Y estarás de acuerdo En que persona no tiene La voz tan ronca Eso es el micrófono O sea, en persona No, no Eso es que estoy ronco Ahora mismo de verdad Nah, nah En persona tiene la voz más dulce Tú intentas hacerte el machito Oye, cuando ves a Corner Hola, soy Corner Sí, exactamente Como Mickey Mouse No, no Que es verdad Que es que estoy ronco Graba Dios Que allí ya acabas de salir Si es que ha llegado El frío a Sevilla Porque aquí el frío llega En un momento ¿Sabes? Y no hacen publicidad Del corte inglés No hacen publicidad Del corte inglés Ni te dan los ocho días de oro Ni nada Aquí de repente Y sobre todo No es eso Es que el aire Se vuelve muy seco Y se me seca la garganta Ah, amigo mío ¿Cuántas manzanas tenemos? Aquí hay graba, eh Una Yo tengo otra Ah, no, no Yo digo una Yo tengo una ya de La pila azul Entonces tenemos dos Perfecto Yo también tengo la pila azul Y lo que nos hace falta Es el diamante Vale, ya tengo el pedernal Para el portal PvP en cuatro segundos, eh Atentos por si hay algún nombre cerca Que ya no me filo ¡Oh, diamante! Tío, es que ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? Es que soy Y... Con la... Con la... Los soniditos De este video, tío Eso no significa que empieza el PvP, mongolín Es para avisarte Eso no significa que vas a morir Escuchadme Acabo de pillar ocho diamantes Y tenemos oro Para hacer cincuenta y cinco mil Creo que acabo de ver diamante Ahí al saltar Joder, sí, más diamante ¡Uah! ¿Qué? Nada, nada Un esqueleto ¡Uah! Dios, es que me ha venido por detrás Y me ha empezado a violar, tío Que te ríes, mongolín Que te ha venido por detrás Y te ha empezado a violar Tío, pero... Pero por qué te... O sea, ¿dónde está la gracia, tío? Yo pues me imagino la situación Y es muy cómica ¿O no? Vale No, no me digas acachopa Sí, sí Vamos a decirle que sí, ¿vale, Korn? Sí, sí, sí Sí, más sí Es cómica la situación Vale, pues aquí hay más diamante Ya tenemos para la mesa Y para alguna cosita más, tío Es que... Es que... No hacéis nada por el equipo, ¿eh? No hacéis nada por el equipo Todo lo tengo que hacer yo Estoy picando Todo lo tengo que hacer yo No hacéis nada por el equipo Estoy llorando por vosotros Vale, ahí hay más diamante Pero ahí hay lava A ver, si quito esa lava Yo creo que me ahorro un problema Vale, creo que ya os he encontrado Tengo lava ya, ¿eh? Tengo miedo Sí, yo también Tengo miedo por el esqueleto francotirador ese O sea, he escuchado el sonido Y dos flechas, tío Pero instantáneas A veces los esqueletos disparan Como si fueran malditos francotiradores Fuera de... Hola, corner Ya, ya lo sé 15 diamantes Venga, hasta luego Vale, ya te veo Ahí está Messi ¿Me dice el loco? Yo he dejado en medio de la ravine Un montón de hornos Lleno de oro y de hierro y tal No vayáis a la ravine Que ese va a ser el punto de encuentro, ¿vale? Ok No, si yo estoy picando por aquí A ver si encuentro algo Pero solo encuentro Restón, ore, ore Tío, tengo un montón de oro O sea, vamos a poder farmear Tenemos la opción incluso De no ir al nether Y meternos un... Un UHC de farmeo Y hacernos un montón de manzanas y tal Porque podemos chetarnos bastante, ¿eh? Fuera de coña A todo punto Pero es que en nether hay acción, tío Ya Si me estáis notando la garganta un poco de este cosada, güey Es básicamente porque tengo la garganta... Es porque también viven en Sevilla Eh, no, no vivo en Sevilla Pero me gustaría Tengo la garganta de este cosada No os voy a mentir Así que... Si veis que la voz se me va corrompiendo A lo largo del vídeo Es por eso De esta manera No falta mucho para cambiar Porque al ser un UHC de una sola hora El señor Nigga tiene que empezar a grabar En aproximadamente... 10 minutillos Perfecto Vale, vale, vale Estoy preparado, estoy preparado Ya, de todas maneras Por si a Masi le pasa esos problemas De que se le llena el espacio Y no sé qué Que suele tener él A la hora de grabar Pues lo que yo hago en los UHC Es que lo grabo entero Por si... Por si hay algún problema de grabación Por si surge, ¿no? Sí, sí Yo grabo entero O por si sale un poco de pepico Y ganas tú la partida y yo me muero Exactamente, también Aunque ahora está Corner también Y si nos morimos los dos Y Corner se queda solo Y gana él solo la partida Bueno, pero tenemos espectador ahora Es que antes la cosa era que Que como no había espectador Tú te podías quedar dentro Porque tienes el rango Pero yo no lo tengo Entonces a mí aquí quedaba Exacto Hemos entrado en modo espectador Y estamos jugando con un montón de Franceses Que ya sabéis que los franceses Son unos pro player Y te dan por culo Por cubo Vale, estoy escuchando un montón de esqueletos Me piro de aquí Me voy a ir con vosotros Y nos vamos al Nether Ya que Masi dice que quiere acción Masi es un tío vigoroso Es un tío de acción Es rudo Es rudo Sí, es Rudolf el reno, ¿no? De Papá Noel Esa ha sido buena Como se nota que todo lo malo se explica Tío, o sea, cuando hago yo un chiste Todo es puff Y cuando lo hace Masi os reís, tío Estos tongos No, yo tampoco me río cuando lo hace Masi Estos tongos ¿Cuánto oro? Cuando los hago yo me río yo Tío, yo tengo como 40 de oro encima Más lo que dejé en los hornos Que había dejado oro en los hornos Que lo habréis cogido Muchos hornos ¿Habéis cogido el oro que yo dejé en los hornos? Por casualidad No Yo sí te cogí 3 de hierro Pero pásame un cubo Me faltaba Vale, pues no tiene pinta de que por aquí Haya gran cosa Tampoco tenemos arcos Lo que sí que tenemos Es un montón de grava en esta zona Tenemos las plumas de Masi Ay, las plumas de Masi Ay, Masi, tu plumita Para poder hacer flechas En el caso de que las necesitemos Y nada Ese es el esqueleto que me quitó el corazón Cuidado, cuidado Ese es el esqueleto que me robó el corazón Que me quitó el corazón Me lo robó el corazón Dije que me quitó, loco Pero por qué tergiversas tanto Me lo robó el corazón Te robó el corazoncito Vale, pues No sé Hay alguien cerca de mí Y el esqueleto está cerca también Así que tener cuidado Ok Vale, vale Estamos aquí atentos Es corner Mira, ahí arriba hay oro Vale, he matado el esqueleto Perfecto Voy con vosotros Yo estoy por aquí abajo No te muevas mucho Que te estoy buscando Mira Ah, espera Que estás asisteando Me ves aquí Me ves mitad Por casualidad A ver, ¿dónde? Ah Tío, creo que tengo los sonidos Súper altos No sé por qué Pero escucho Eh, hay más oro aquí arriba Espérate, espérate Gracias a ti he visto más oro Mira, ahí Gracias a mi rol mitad ¿No? Sí, sí, no Estaba por ahí picando Y mira, hay más oro ahí arriba Tío, pero que tenemos un porrón Yo tengo 26 de oro encima, eh 26 Bueno, pues ahora Si faltan manzanitas solo Sí, sí, no Pero a ver 26 sin cocinar Mati, 16 cocinados Tengo 32 de oro encima Vale, vale, vale A ver ¿Qué os parece? Pillo esto Pues yo tengo 8 ahora Si pico este Pero si es que el rollo Es que no tenemos manzana O sea, tenemos un montón de oro Y no nos sirve para nada Porque no tenemos manzana Yo tengo una ya hecha Es lo que te digo Vale Vamos a tener Para Mesa de Encantamiento Eh, nos vamos a ir al Nether Al final, ¿no? Sí, hombre A buscarse seguido, ¿no? Vale, yo lo veo El problema del Nether Es lo que digo siempre Se sabe O sea, sabemos que vamos Pero no sabemos si volvemos ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Puede ser el camino de no retorno Con lo cual tenemos que llevarnos Todas las cosas Oye, una cosa Y ahora que somos 3 Vamos los 3 al Nether Uno se queda Porque si el que se queda después Los portales se deslinquean O no sé qué Ese se puede perder en la mina No sé ¿Cómo lo vi vosotros? ¿Qué deberíamos de hacer? Pero piensa también Que por ejemplo Si entramos al Nether Y nos encontramos un equipo de 3 Vamos a hacer 2 Y vamos a estar en desventaja Y deberíamos de ir los 3 Y pasar del diamante ¿Verdad? Pero deberíamos encantarnos antes, ¿no? Sí, sí Encantarnos Es que hemos tenido una mala suerte Con el diamante O sea, es que ninguno de vosotros Tengo pillado Yo tengo 10 encima Ah, no Yo no he pillado tampoco Toma, te tiro las plumas Que tú eres flechaman Vale Aunque no tenemos No tenemos No tienes como hacer el arco Bueno, pero así lo tienes tú guardado Porque el que va a usar el arco Eres tú Vale Tengo ya los 40 de oro encima Me hago yo la primera manzana Al que le haga falta Pues vamos compartiendo Y ya nos vamos intercambiando Etcétera, etcétera Uf, he visto a Corner llegar Y Escúchame que he visto a Corner llegar Y ya iba a gritar en plan Masi, cuidado por detrás Te lo juro Te lo prometo O sea, me ha dado un susto ¿Alguien tiene 10 de hierro? Aprox Tengo 3 Pero hay más Vale, pero Darme el hierro que tengáis Para hacer el yunque A ver Me faltan 4 de hierro Para el yunque 4 de hierro 4 de hierro ¿Alguien tiene 4 de hierro? A la de una, a la de dos Estás cocinando, ¿no? Toma, toma Estás cocinándose Pero hierro hay un montón Por aquí por la rabina Sí, 4 Toma, ahí tienes 4 Me encanta porque Hace tiempo que no grabamos juntos Ahí se está anotando un montón Cuando Masi y Corner Se pueden hablarlo todos a la vez Masi sigue hablando Mientras Corner sigue hablando Masi parece que no escucha a Corner Corner parece que no escucha a Masi Estamos, estamos desentrenados, ¿eh? Estamos desentrenados Encima que es un OHC, tío Que aquí hay que hablar todo Rápido y sencillo, ¿sabes? No rápido Nervioso Aquí hablamos Hablamos con los nervios O sea, los nervios hablan por nosotros Hay un montón de libros Así que podemos encantar Espera, mira Vamos a hacer una cosa No voy a ser mala persona Vamos a coger unos cuantos libros Para cada uno Ya está, yo ya voy full protección 1 Vale, pues para ti no hay libros Toma, Cona, 10 libros Gózalo Y si no lo sabes usar Pues me lo das a mí Que yo ya me encargo de los libros Y así hago cosas súper chetadas Ya está, afilado Como que si no lo se usa Pones el libro Y el hijo Hay gente que prefieren usarlo Me refiero Pones el libro y Uuuu Se te va la olla Vale, por 3 niveles Me acaba de salir en espada Protección 2 ¿En la espada? Sí, por 3 niveles Oye, protección Joder, afilado Afilado Vale, vale Me he quedado colgado Te has quedado en plan No, ¿por qué le mete protección a la espada? Este tío es tonto Y además que no se puede meter protección a una espada Vale, me he quedado mal ¿Qué ha pasado? No, no, nada Vale No, porque estoy pensando Porque no me salen Ahora protección 1 Yo estoy teniendo mala suerte Con los libros Ahí estoy teniendo ¿El qué más? Me sobran 6 niveles De hecho voy a hacerme otro peto A ver si me puedo hacer protección 2 en el peto Yo me lo voy a poner en la pota Porque voy a usar la estrategia de UHC swap De UHC swap Mi madre como estoy De swap PvP Que tú sabes que en swap PvP Puede pasar Que Que la gente se meta a protección 2 En peto y en pantalones Y no se lo suele meter en botas y en casco Pues si lo llevamos en botas y en casco Luego nos encostramos a alguien Que se lo haya metido en peto y tal ¿Qué? Que hay un creeper aquí arriba Suicida de estos locos Míralo Ahí está Vale, ya tengo afilado 2 Y tengo aquí para más afilado Tengo esto Vale, me sobra un piquito Vamos a llevarnos todo lo que hay aquí Yo voy a empezar a coger los cofres ¿Y queréis que empiece a hacer el portal ya? Tengo cañas de azúcar y cuero Al final esto no me hace falta, ¿no? Sí, 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 sí Ni se te ocurra tirarlo Yo hago más libros y los estaqueo Dámelo si quieres Vale, a ver, Cornet, toma ¿A quién de vosotros faltan más comida? A ver, yo ahora mismo tengo comida Mira, a hacer una cosa Poner ahí en el cofre todo Y ahora vamos cogiendo todo Porque si no empezamos aquí a intercambiar Los diamantes los usamos al final, ¿no? La caña de azúcar me la llevo yo Casi la tengo toda yo encima Eh, chicos, los diamantes los usamos al final, ¿no? Eh, sí, sí Sí, sí Vale, Masi, si tienes caña de azúcar y cuero Te guardas solo 3 de caña de azúcar Y el cuero lo conviertes en... Tengo 3 de cuero y 8 de caña de azúcar Vale, pues te guardas 3 de caña de azúcar Y el resto lo conviertes en libro Es lo más óptimo Perfecto Entonces solo vamos a tener una poción de velocidad para cada uno Claro No, a ver, Mongolo Con uno de azúcar haces 3 pociones Ah, no, no, no Me llevo 3 de azúcar, es verdad, es verdad Écores, cuadro de riesgo de casa Masi, de vez en cuando piensas, tío Estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso de ti, Masi Voy a hacerme un libro, entonces Vale, perfecto Pero si había libros ahí en el... Había libros ahí No, pero a ver, ya que tenemos el cuero lo que pasa Sí, sí, no, pero que use todos los materiales que tenemos Y que haga todo de libro Ah, vale Ya está, solo da para un libro Bueno, me lo llevo Vale, yo voy a hacer el portal ya y nos piramos, eh Ok Aunque había algún kiótico y platanito Y seguramente ya sabrán que en nuestra estrategia Siempre es irnos rápido al Nether Y espero que no me estén esperando en el portal Porque no lo suelen hacer, eh, Gornal No sé si últimamente estás al tanto de nuestro juego Hc, pero no suelen hacer la de... La de te espero aquí y te... La de te espero y te doy matar hiler 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 ¿Llevamos caldero? Eh, no No llevamos caldero ¿Tienes hierro para hacerlo? Sí, 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 sí Tengo 24 en el cielo Vale, pues ya tenemos portal ¿Quién sabe quién se ha vuelto loca? Sí, sí, Gornal, no lo digas No quiero saber quién se ha vuelto loca En serio vas a decir esa brutalidad ¿Alguno más lleva cubo de agua? Eh, no Yo... Yo llevo cubo de agua también Vale, eh... Massi, ¿me cambias un cubo vacío por uno de agua Por si yo tengo que poner caldero y agua rápido en el Nether? Eh, espérate ¿Un cubo vacío? Te he tirado el vacío Y tú me das el de agua Vale, toma Entonces el vacío para que lo quieras Si aquí hay agua, ¿no? El vacío para que tú te lo lleves al Nether Y lo lleves de lava o de lo que quieras Vale, pues vámonos ya Y Massi hay que cambiar de grabación Ahora te toca grabar a ti, ¿eh? ¡Vamos al Nether! ¿Seguramente tenemos al Nether? Sí, sí, sí Massi, te toca cambiar Te toca grabar ¡Más, más, más, más! Espera, déjame despedir el vídeo Pues nada, güey Espero que os haya gustado esta primera parte de UHC Todavía no tiene nombre Será UHC de Manus y Mascornar O ya buscaremos un nombre Espero que os haya encantado Y nos vemos en el siguiente vídeo Que será mañana En el canal del señor Massi Segunda parte La parte del Nether más el PvP Conseguiremos las pociones Conseguiremos matar a otros jugadores Conseguiremos llegar al final Corner conseguirá hacer un PvP Y demostrarnos que es un pro player Como dice él Lo veremos en el siguiente episodio ¡Chao, Wizz! ¡Hasta la próxima! Adiós Adiós Hola, platanito, ¿qué tal? Soy Massi Bienvenidos al segundo episodio de UHC ¡Massi, Massi! Déjate de presentaciones ¡Corre, corre, corre, corre! Estamos aquí con Manuel y con Corner ¡Hola, guapos! ¿Qué tal? Lo siento por interrumpir La presentación del Niga Pero es que hemos encontrado Una Nether Force Que además tiene madera Hay un jugador Hay un jugador ¿Cuántos hay? ¿Uno, dos? Un verde ¿Cuántos hay? Cuidado, Corner Un cubo de lava Corner, cuidado No te acerques Un cubo de lava en el Nether Te mata Lo sé, lo sé Lo sé Porque además se mueve Como si fuera agua Vale, venga ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado Sabía que iba a poner lava Es que lo sabía Vete para otro lado Vete para otro lado Cuidado, eh Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Tío, ha empezado esto Está solo, creo, eh Está Vale, vale Está Se va, se va, se va Vale, subo, eh Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Me quiere poner lava otra vez Es que tiene toda la T ganar ahí Tranquilo, eh Tranquilo Ves, pone lava otra vez Vale, vale Tiene un cubo de lava Con el cubo de lava No la puede liar muchísimo Vale, vale Le quito la lava Se la he quitado, se la he quitado Cuidado, Corner Cuidado, Dios No sé, no sé Corner, casi te quemas el culo, eh No tiene lava 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 Me la juego Sí tiene, sí tiene No me ha dado, no me ha dado Mierda, mierda, mierda Caldero Agua Me meto dentro Vale, vale, ya está Vale, vale, perfecto Nosotros no hemos hablado de milagro, eh ¡Wow! O sea, hemos reaccionado muy rápido, Corner, eh Bueno, primer kill para Manu ¿Qué se siente, Manu, al matar a alguien? ¡Wa! Chaval Vale, tiene mechero Tenía un montón de historias, eh No tenía muchas cosas O sea, encantado no iba, eh O sea, esa es la cosa No, no, no Vale Eh, Gigi, señor Eh, vamos a continuar Gigi, no tenía verrugas, ¿no? ¿Tenéis verrugas encima? No, este no tenía Nope Nope Yo creo que acaba de llegar, eh Tiene pinta Ok Esta en el Fortress es una caca Una de dos ¿Por dónde vamos? Espérate que tiene sadder para coger caballitos y todo Y os lo estáis dejando aquí Y eso es importante Sí, sí Yo he cogido un sadder Y tenía también una armadura de oro Vale Vamos a dispersarnos A ver si encontramos algo ¡Eh! Ah, no, coño Yo no me dispersaría Que sus compañeros pueden estar cerca Y su portal está cerca, linkeado, eh Vale, vale, vale Pues vamos para el otro lado, Corner